Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la entrevista que dio hoy ya en La Porta en Barça TV, habló de varios temas, entre ellos la huelga del mismo canal, el tema de su hijo, Barça femenino, etc. Pero sobre todo el tema más destacado fue la vuelta de Messi al Barça. Palabras textuales de La Porta, para nosotros es el mejor jugador de todos los tiempos, lo hemos tenido aquí y estoy convencido que en su corazón es un culé más y siempre estará vinculado al Barça. Si vuelve o no como jugador en este momento es del PSG, nos gustaría mucho que un día vuelva, pero ya se verá. Atención a esta noticia bomba de última hora, una fuente deportiva de prestigio informa que La Porta ya se puso en contacto con Messi para acercar posturas y el carácter argentino le gustó mucho este acercamiento por parte del presidente del Barcelona y que en estos momentos la cabeza de Messi le dice que renueve con el PSG, pero su corazón le dice que vuelva al Barcelona. La misma fuente asegura que este primer contacto va a ser el primer paso para la gran vuelta de Lionel Messi a su casa, el FC Barcelona. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.